Bueno, estamos re contentos y re contentas, eso se nos nota en la cara, así que, y bueno, y muy especialmente de recibirlo el profesor Víctor Vich, yo, que soy la Gaby Milone, que algunos me conocen y otros no, y los que me vayan a conocer lo harán en hermenéutica, en la materia de cuarto año, y con Luciana Sastre, profe de literatura latinoamericana de dos, sí, bien, bien decimos, dos, vamos a tener, tenemos la inmensa alegría de compartir esta charla con Víctor Vich, y nada más y nada menos sobre un poeta excepcional, crucial, esos poetas que nos acompañan toda la vida, como es César Valle. Víctor Vich nos visita desde la Universidad Pontificia Católica del Perú, donde es profesor, como así también de la Escuela de Bellas Artes en Lima. Ha sido profesor invitado en distintas universidades de Estados Unidos y de América Latina, y es autor de diferentes publicaciones sobre políticas culturales y sobre poesía contemporánea. Nombramos, entre esas publicaciones, poetas peruanos del siglo XX, lecturas críticas, de 2018, voces del más allá de lo simbólico, ensayos sobre poesía peruana, de 2013, y el libro que efectivamente hoy nos convoca y con el que vamos a conversar este rato, que se llama César Vallejo, un poeta del acontecimiento, que fue publicado aquí en Argentina también, en 2021, por la editorial Prometeo. Antes de hacer una entrada ya directamente a la presentación del libro del que hoy nos va a hablar el profe, no queríamos dejar de compartir con ustedes una rareza, vamos a decir algo así como una fantasmagoría, que César Vallejo tiene en nuestra universidad y en nuestra facultad específicamente. Aquí hemos traído las publicaciones para que después ustedes, si quieren, las puedan ojear, forman parte de la hemeroteca, un poco para que nos acompañen y den cuerpo a este... me gusta decirle fantasma a César Vallejo, que nos ha acompañado y circula ese nombre, aunque muchos de nosotros y nosotras no sepamos esa historia, y que nos interesa contarla un poquito para que realmente resuene y sea nuestra bienvenida, lo más hospitalaria también para tu trabajo, Víctor, esta tarde. Resulta que en esta facultad, durante los varios años, 24 años, entre el 59 y el 79, más o menos, un poco más, estuvo dando clase un profesor, poeta también español, llamado Juan Larrea. Quizá ustedes lo conozcan, quizá no. Juan Larrea fue un vallejiano a ultranza, digamos así, uno de los primeros vallejianos en vida de Vallejo, porque además tuvo vínculo con Vallejo, hay muchas cartas que se conocen y que están publicadas y que ustedes también las pueden ojear aquí, porque está ese material, afortunadamente, se ha guardado ese material, pero es un archivo que tenemos que exhumar y leer. Pero bueno, Juan Larrea, profesor, inaugura, funda y dirige durante muchos años un centro de investigación que se llamó Nuevo Mundo, pero que al poquito tiempo se comenzó a llamar Centro de Documentación e Investigación César Vallejo. Y funcionó durante muchos años ese centro de investigaciones con el nombre César Vallejo, que se proponía no solamente buscar en las ediciones, sobre todo en las primeras ediciones, catalogar el epistolario, conocer los manuscritos, sino también llevar a cabo a lo largo de muchos años, como efectivamente sucedió, esta revista que se llamó Aula Vallejo. Tiene 13 volúmenes. Esta revista se hizo aquí, en Córdoba, de la mano, por supuesto, ferviente, de la pluma ferviente de Juan Larrea. Y durante todos estos años, desde el 61 al 74, entonces, se publicó estas revistas, junto con otros trabajos de Larrea, que era un incansable señor, escritor, profesor, investigador, cuyo material existe y está todo en la biblioteca, afortunadamente, y nosotros lo podemos chequear, revisar, estudiar, ¿no? Como se dice, exhumar, es una palabra fuerte, pero... Sí, pero, ¿no? Como reconstituir, digamos, traerlo para nosotros. Y traer para nosotros la importancia, no solamente de la escritura de esta talla, de este poeta, sino también de la labor de la investigación que se llevó a cabo durante todos esos años, de la mano de Juan Larrea. Entonces, un poco contarles esa experiencia, mostrar el material, tenía ganas de que fuera, no solamente una puesta en resonancia, sino también, como les decía hace un ratito, uno de los mejores gestos de hospitalidad que podemos tener para el trabajo que hoy el profe nos va a traer y nos va a comentar en el día de hoy, y que yo quería traer solamente en la solapa de las revistas. Dice que esta revista, digo, como también para recuperar un gesto, ¿no? Dice que esta revista pretende ser un punto ideal de convergencia o un laboratorio volante. ¡Qué lindo! ¡Miren eso! Si no es una belleza, ¿no? Digo, como recuperar esos gestos también de la mano de un poeta que creo que hoy también tiene mucho para decirnos, creo que Víctor también nos va a hablar de eso, de la importancia que tiene volver a traer sus ideas, sus propuestas poéticas, y en el marco entonces de cómo resuelve este nombre en nuestra facultad. Lu. Sí, los dos nombres, ¿no? Porque también Juan Larrea como poeta, que en realidad lo une un poco el vínculo, los poetas latinoamericanos con la causa republicana española, ¿verdad? Bienvenido, Víctor. Estoy muy emocionada, la verdad que es difícil hablar de Vallejo, yo soy profesora de literatura latinoamericana 2, como decía Gaby, pero no sé si han leído Vallejo, pero en algunas generaciones ha sido la vida misma, ¿no? Leer a Vallejo en la escuela secundaria, cosas así. Y además, historias familiares que no vienen al caso, se las cuento en Latino 2. Segundo cuatrimestre. Bueno, me sumerjo un poquito en el libro, unas pocas palabras para después pasarle la voz, o la piedra diría en este caso, al profesor Víctor Vich. Primeras palabras del libro, cuando uno abre hay una especie de diagnóstico, si me permite llamarlo así para sintetizar en este momento, y dice, cito, la imagen de Vallejo como un poeta del dolor y de la pérdida es insuficiente e incompleta. Vallejo es también un poeta afirmativo que celebra el encuentro con una verdad universal, que entra en contacto con algo eterno, y que constata el valor de quienes han optado por transformar el mundo. Fin de la siguiente. A partir de allí podemos mencionar algunos lugares polémicos, controversiales, que no cesan de escribirse, es una de las expresiones que el profesor usa, y es muy interesante la aparición de esa expresión, porque tiene una tradición filosófica muy importante. Entonces, lugares controversiales que no cesan de escribirse como verdad universal, algo eterno, transformar el mundo, serían algunos de esos que se me ocurre llamar incesantes. Aunque haya puestas, perdón, aunque haya pausas en su vigencia, aunque haya impases críticos o secuestros, que dan cuenta de esa propuesta de eternidad, tristemente, claro, porque es parte del marco teórico, exponer nuestro agonismo constitutivo que sostiene esos incesantes. Y así resuenan el odio, el hambre, la enajenación, la desocupación, la explotación, las dictaduras y, por lo tanto, la vigencia de la poética vallejiana. Pero esto es todavía insuficiente. En ese contexto, César Vallejo, un poeta del acontecimiento a título del libro, propone pensar otra vez en la resistencia, la verdad y la eternidad, munidas de potencia de no, de deseo de reposo y otra vez el enredo entre la lucha incansable que busca la equidad, el descanso, el amparo, la piedra donde sentarse y contemplar, sin urgencia ni ansiedad, cito dos versos de Vallejo, una piedra en que sentarme no habrá ahora para mí. Como docente, Como docente, quiero poner de relieve la función didáctica que, según la lectura de Víctor Vich, no es eludida y, de algún modo, según mi hipótesis, es vertebral en el proyecto del libro. Quisiera tomar la expresión de Mike Ball cuando analiza un arte para lo político a propósito de la obra de Dori Salcedo y me pareció una formulación sintética y familiar a la idea de un artista del acontecimiento que elabora Víctor Vich a lo largo de su libro. Sumo a esta breve observación la mención de trabajos anteriores del autor respecto de performances en la vía pública en contextos específicos de la historia peruana y creo que el libro es consonante con el llamado de Vallejo a la acción, ese pasaje a la acción que convoca los procesos revolucionarios con todo lo controvertido que eso significa con la radicalidad de una entrega final que se repite como que se coman todo. Sin embargo, la repetición de eso, que se coman todo produce un efecto singular a lo largo de un poema que pasa de la concesión a la provocación. Una repetición de urgencia pulsional se ofrece a la digestión voraz de tanta gula digerir la gula misma tragarse todas las palabras hasta concluir en que, entonces, ni palabra. Así, clausurado el poema, otro poema solo queda actuar o no actuar pero constata que ya se dijo todo. Sin embargo, aquí estamos diciendo, en fin, otra vez lo que decimos y esa sería nuestra piedra y ahora sí le paso la piedra y la voz al profesor Víctor Vich. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Por favor. Para mí es verdaderamente un honor estar aquí en esta universidad por la importancia histórica latinoamericana que esta universidad ha tenido pero también por la importancia que esta universidad ha tenido para el estudio de César Vallejo, ¿no? En realidad, sobre Vallejo se han escrito bibliotecas enteras. Es decir, ustedes se pueden imaginar la cantidad de libros que hay sobre Vallejo, la cantidad de estudios que hay sobre Vallejo. Bueno, todo eso nació aquí en Córdoba gracias a esta revista, Aula Vallejo, que fue la fundadora de los estudios vallejeandos, ¿no? El vallejismo no empezó en el Perú, no, digamos, se importó a Estados Unidos donde se desplazó todo el latinoamericanismo, sino empezó nada menos que aquí en Córdoba y es para mí un honor hablar de Vallejo en estas aulas. Bueno, yo quería empezar efectivamente diciendo que generalmente cuando se recuerda a Vallejo el verso, uno de los versos más famosos, por lo menos uno de los versos que a todos los niños peruanos nos obligan a aprender a los siete años, es el verso que dice hay golpes en la vida tan fuertes yo no sé, ¿no? Y ese verso durísimo, golpes tan fuertes yo no sé, marca un poco el imaginario de Vallejo como un poeta triste, como un poeta sufriente, como un poeta melancólico, como un poeta, digamos, atrapado en el dolor, atrapado en la melancolía, atrapado, digamos, en la parálisis de cierta depresión. Pero en realidad, si uno lee la obra de Vallejo, que son cuatro libros, dos publicados en vida y dos libros póstumos, uno se da cuenta que que Vallejo no es exactamente así, que Vallejo no es un poeta que se ha dejado atrapar por el dolor, sino más bien es un poeta que está intentando hacer algo con el dolor y que más bien está intentando comunicar algo para trascender al dolor, ¿no? Y entonces, en realidad, Vallejo es un poeta afirmativo, un poeta que descubre una idea o que tiene la experiencia de lo que vamos a llamar un acontecimiento y que a partir de ese acontecimiento refunda su subjetividad, refunda su manera de experimentar el mundo y quiere compartirla porque sabe que ese acontecimiento no solamente es capaz de transformar la subjetividad humana, sino transformar las relaciones humanas y transformar el mundo entero. Entonces, Vallejo es un poeta que reconoce, sin duda, la condición frágil, la condición incompleta de la condición humana, pero ello no lo imposibilita de afirmar a una idea. Vallejo tiene versos en donde marca, ¿no es cierto?, que el dolor es algo constitutivo, ¿no? Un verso muy lindo de Trill se dice ha triunfado otro hay, ha triunfado otro hay. O, por ejemplo, otro verso que dice hoy sufro desde más abajo, hoy sufro, suceda lo que suceda. Pero al mismo tiempo, a pesar de marcar esto, también tiene un, eso va acompañado de un discurso de transformación social muy fuerte, ¿no?, de anuncio de las posibilidades que ofrecería cambiar el mundo. Y por eso Vallejo dice ya va a venir el día, búscate debajo del colchón, ya va a venir el día, ponte el alma, ya va a venir el día, ponte el sol. Vallejo escribe una poesía política y esa poesía es una poesía que está destinada a intentar humanizar al hombre. Para Vallejo, el hombre no es una categoría suficiente. El hombre, para ser realmente humano, tiene que humanizarse. Y humanizarse significa, bueno, salir de la inercia. Humanizarse significa neutralizar la alienación que la sociedad nos impone. Humanizarse significa descubrir su responsabilidad frente al mundo, ¿no? Y entonces Vallejo piensa que somos inevitablemente sujetos de la inercia. Que, como dice un poema, que lo único que hacemos es componernos de días, ¿no? Qué extraña manera de estar muertos, nos dice a todos. Dice que los seres humanos estamos siempre como, tenemos miedo de tomar decisiones, de tomar decisiones frente a nosotros mismos y de tomar decisiones frente al mundo que sean capaces de reinventar la vida, ¿no es cierto? Y el ser humano, en jerga en el Perú, decimos, se chupa, el ser humano se detiene, se acobarda, ¿no es cierto? Se acobarda. Y hay un verso hermoso que dice, ¿cómo quedamos de tan quedarnos? ¿no es cierto? Siempre nos estamos quedando, ¿no es cierto? ¿Cómo quedamos de tan quedarnos? Pero, al mismo tiempo, Vallejo observa que hay muchas personas que sí han tomado la decisión de asumir el acontecimiento, que sí han tomado la decisión de no quedarse, que sí han tomado la decisión de no componerse de días y eso tiene que ver con el descubrimiento de un proyecto universalista, de un proyecto destinado a todos los hombres del mundo, de un proyecto que está más allá de la identidad cultural. Es decir, claro, Vallejo es un autor de Santiago Echuco, de los Andes del Perú, es un autor que narra la crisis de la modernidad desde una conciencia poscolonial, desde una conciencia profundamente periférica, es un poeta que constantemente está nombrando la potencia de la diferencia cultural, claro que sí, pero al mismo tiempo no se queda solamente ahí, sino que utiliza esa diferencia para articularla en un proyecto universal que creo que tenemos que retomar y que, como nota al pie de página, podría decir que la pandemia ha puesto sobre la mesa. ¿No es cierto? Es decir, durante los últimos 20 años en América Latina hemos reafirmado la importancia de marcar la diversidad, la diferencia, la singularidad de las culturas y de todas las opciones en la vida, ¿no es cierto? De que los hombres no podemos estar homogenizados, pero al mismo tiempo hemos perdido de vista lo común, lo que compartimos con todos los hombres del mundo y que lo que pasa en un pueblito de China puede afectarnos y poner en jaque a la humanidad entera. Y Vallejo es un poeta que recupera, ¿no es cierto? y que pone sobre la mesa la importancia de volver a pensar lo común, lo universal, pero no lo universal moderno como homogenización, sino lo universal como proyecto de constitución de una nueva comunidad humana. Entonces, lo que yo quería compartir es que Vallejo es un autor impactado por el acontecimiento y en la filosofía de Alan Badiou el acontecimiento es la presencia de una verdad. Es el contacto con la verdad. Es la idea de que la verdad no es relativizable, no es que bueno, a veces sí, a veces no. No, la verdad es una verdad. Una verdad, si la quiere, si lo quiere, una verdad platónica, una verdad eterna, una verdad que atraviesa la historia. ¿Y qué cosa es la verdad en la poesía de Vallejo? Bueno, podría decir que la verdad es fundamentalmente de tres cosas. La primera es, la verdad, es en Vallejo el reconocimiento de la falta, el reconocimiento de que el dolor es constitutivo, el reconocimiento de que entre el mundo y nosotros siempre hay un guiato, siempre hay un malestar, siempre hay un antagonismo, ¿no es cierto? El hombre es triste, tose, dice Vallejo, pero se complace en su pecho colorado, ¿no? Entonces, lo primero es descubrir que no somos los bacanes, sino que somos sujetos frágiles, sujetos capaces de que los golpes en la vida nos puedan tumbar. pero también Vallejo se da cuenta que la verdad no es solamente una falta, no es solamente el dolor, sino que la verdad también es un exceso, ¿no es cierto? Y que el ser humano no es equilibrado, no es un punto medio, no es esa ética aristotélica en donde siempre hay que ir por la mitad, eso no es humano, lo humano es, como diría, dicho humano más humano, cuando queremos a alguien lo queremos con todo el corazón, cuando tenemos bronca tenemos bronca con todo el corazón y que el ser humano es desbalanceado por naturaleza y que, digamos, los discursos ideológicos neutralizan ese exceso, censuran ese exceso, reprimen ese exceso o patologizan el exceso. Y Vallejo dice, no, el exceso es lo humano de lo humano, la falta es lo humano de lo humano. y que no hay que reprimirlo, no hay que evadirlo, no hay que censurarlo, porque el exceso está censurado por la moral tradicional, sino que hay que hacerlo fértil. Y entonces, la poesía de Vallejo va a ser una poesía que va a representar la falta y representar el exceso a lo largo de todos sus poemas. Pero lo interesante es que los va a politizar. Y la falta va a ser la instancia a partir del cual va a poder criticar el mundo y el exceso va a ser la instancia a partir de la cual va a demostrar que otro mundo es posible. ¿Qué es la revolución sino un exceso? Un exceso de justicia, un exceso de verdad. Vallejo tiene un verso hermoso que dice ¿hasta cuándo estaremos esperando lo que no se nos debe? Es decir, no solo se trata de esperar lo que se nos debe, se trata de esperar más de lo que se nos debe. ¿No es cierto? Porque el verdadero amor, la verdadera justicia da más de lo que hay que dar. No es la economía exacta de la ideología que gobierna en el mundo es la economía de la generosidad de lo excesivo. ¿No? Y entonces Vallejo es un poeta que va a politizar esto y que va a entender la falta y el exceso como digamos elementos centrales de lo que hoy en día el filósofo Alan Badiou ha llamado la idea de comunismo. ¿No es cierto? Que no es otra cosa que digamos una viejísima idea que recorre la historia humana que es simplemente la idea de construir justicia e igualdad entre todos. Y ese es el mensaje ¿no es cierto? Central de la poesía de Vallejo. Entonces lo que yo quería lo que yo quise escribir en el libro es no estudiar los poemas por libros bueno estos son los serán los negros los de Trilce los de los poemas humanos sino leer toda la poesía de Vallejo como una poesía que anuncia el acontecimiento es decir la posibilidad que tenemos de construir una sociedad justa como una poesía que constata el acontecimiento ¿no es cierto? Que sí es posible han habido hechos que han constatado el valor el coraje de dejar de ser sujetos de la inercia y al mismo tiempo una poesía que defiende el acontecimiento a pesar de que el acontecimiento es derrotado fracasa y hay fuerzas oscuras que lo han neutralizado ¿no? entonces Vallejo es un poeta del acontecimiento es un poeta que anuncia el acontecimiento y descubre que la poesía es un lugar para nombrarlo ya va a llegar el día ponte el sol ¿no es cierto? lo anuncia ¿no? tiene otro verso que dice oye a tu masa a tu cometa no gimas dice Vallejo oye escucha a tu masa y a tu cometa un poeta que anuncia que constata cuando él ve ¿no es cierto? la entrega de los voluntarios que llegan de todo el mundo a España para defender la causa republicana digamos gente jovencitos ¿no es cierto? gente joven que va a pelear por España ¿no? él siente que ahí ¿no es cierto? está la presencia de un acontecimiento que se ha hecho realidad ¿no? dice ¿no es cierto? ve a estos jóvenes que van a pelear y dice hombre de Extremadura oigo bajo tu pie el humo del lomo el humo de la especie el humo solitario de dos tribos el humo de Ginebra el humo de Roma el humo de Berlín y el de París y el humo de tu apéndice penoso y el humo al fin que sale del futuro entonces Vallejo digamos se da cuenta ¿no? que 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 el acontecimiento no es una idea eterna trascendente metafísica solamente sino que es una especie de verdad anclada en la historia y que desde el ancla de la historia recorre ¿no es cierto? este toda la condición del hombre ¿no? toda la condición del hombre pero además Vallejo es por último el poeta de la defensa de las causas perdidas el poeta de la defensa de la verdad a pesar de su derrota ¿qué hacer cuando la verdad se quiebra y cuando debemos sobrevivir ante los ganadores? dice una profesora argentina Ana María Mar Sánchez la poesía de Vallejo se pregunta por la forma en la que debemos asumir la derrota política los perdedores abundan en la literatura latinoamericana ¿cómo sobrevivir al dilema producido por el trauma y por la arrogancia de los vencedores? la poesía de Vallejo es una poesía que se constituye como una especie de máxima ¿no es cierto? para ser fiel al acontecimiento y para insistir en él a pesar de su crisis o de su fracaso ¿no es cierto? el sujeto no puede ser una huida de la verdad el sujeto no puede huir de su responsabilidad ante sí mismo y ante los demás el sujeto tiene que ser como dice Badiou un sujeto fiel o como dice Vallejo como Pedro Rojas que luchó con sus células con sus nos con sus todavía con sus hambres y con sus pedazos y que a pesar de su muerte siguió escribiendo con el dedo en el aire vivan los compañeros entonces esta es una obra que no renuncia nunca a la posibilidad de la emancipación humana quiero leer un poema de Vallejo completo he citado muchos versos para digamos activar o intentar activar en ustedes el deseo de leer a Vallejo pero quiero leer un poema y después decir una cosa brevísima como conclusión el poema se llama Los nueve monstruos es uno de los poemas más famosos de Vallejo y el poema dice así y desgraciadamente el dolor crece en el mundo a cada rato crece a 30 minutos por segundo paso a paso y la naturaleza del dolor es el dolor dos veces y la condición del martirio carnívora voraz es el dolor dos veces y la función de la hierba purísima el dolor dos veces y el bien del ser dolernos doblemente jamás hombres humanos hubo tanto dolor en el pecho en la solapa en la cartera en el vaso en la carnicería jamás tanto dolor en la arimética jamás tanto cariño doloroso jamás tan cerca arremetió lo lejos jamás el fuego nunca jugó mejor su rol de frío muerto jamás señor ministro de salud fue la salud más mortal y la migraña extrajo tanta frente de la frente y el mueble tuvo en su cajón dolor y el corazón en su cajón dolor y la lagartija en su cajón dolor crece la desdicha hermanos hombres más pronto que la máquina diez máquinas y crece con la red de Rousseau con nuestras barbas crece el mal por razones que ignoramos y es una inundación con sus propios líquidos con su propio barro y su propia nube sólida invierte el sufrimiento da función en que el humor acuoso es vertical al pavimento el ojo es visto y esta oreja oída y esta oreja da nueve campanadas a la hora del rayo y nueve carcajadas a la hora del trigo y nueve sones hembras a la hora del llanto y nueve a la hora del hambre y nueve truenos y nueve látigos menos un grito el dolor nos agarra hermanos hombres por detrás de perfil y nos aloca en los idemas nos desclava en los lechos cae perpendicularmente a nuestros boletos a nuestras cartas y es muy grave puede uno orar pues resulta del dolor hay algunos que nacen otros crecen y otros mueren pero también hay unos que nacen y no mueren y hay otros que sin haber nacido mueren y otros que no nacen ni mueren son los más y también de resultas del sufrimiento estoy triste hasta la cabeza y más triste hasta el tobillo de ver al pan crucificado al nabo ensangrentado al cereal en general hecho harina a la sal hecha polvo al agua huyendo del vino un equebomo tan pálida la nieve al sol tan ardio como hermanos humanos no deciros que ya no puedo y ya no puedo con tanto cajón tanto minuto tanta lagartija tanta inversión tanto lejos y tanta sed de tener sed señor ministro de salud que hacer ah desgraciadamente hombres humanos hay hermanos muchísimo que hacer bueno por Vallejo por Vallejo y por Juan Larrea y la revista hola Vallejo de la Universidad de Córdoba bueno entonces simplemente concluir que a diferencia de lo que dicen algunos que la poesía política es mala que es muy coyuntural que es demasiado directa la poesía de Vallejo se potencia más bien con el contenido político ¿no? las imágenes de Vallejo se potencian ¿no? tiene una tiene una frase alucinante ¿no? la cantidad de dinero que cuesta ser pobre ¿ahí está? la cantidad de dinero que cuesta ser pobre entonces bueno pues simplemente yo quería decir ¿no? concluir diciendo que esta es una poesía para no dudar de esa verdad no dudar de la verdad de que el mundo es posible de ser cambiado no dudar la verdad de la solidaridad humana no dudar de la verdad de que somos seres llenos de errores pero somos seres que podemos constituirnos mejor en la comunidad el sujeto puede ser siempre ea o en primero como dice Vallejo y podemos construir por fin una sociedad vuelvo a citar en donde el oro sea finalmente verdadero oro muchas gracias bueno si esto no es una invitación de leer a Vallejo que hermosura muchas gracias no a ustedes a ustedes imagínese abrimos un espacio para hay 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 posibilidad de articular habla abrimos un pequeño espacio para que charlemos un poco bueno como tuve la suerte de leer en estos días el libro y pensaba no bueno a la vez leía Mejónic y bueno ideas sobre el poema y pensaba que al menos en mi vida sé que no no alcanza para constituir acontecimientos en el sentido en que lo estaba pensando Badiou pero es un antes y un después leer Vallejo y en ese sentido también pienso por cuestiones biográficas como haberlo leído haberlo dejado en suspenso como el poeta difícil el poeta triste ¿no? y de repente reparece también espectralmente en una lectura totalmente diferente quizás un poco más de adulta puedo leerlo en otra clave sin asustarme por ejemplo de lo que me espera ¿no? la lectura de juventud podía decir bueno pero esto es el mundo y ahora pienso no bueno pero este es el mundo entonces también pensar en que el poema es acontecimiento ¿no? en nuestras vidas en una idea digamos podría ser hasta cristiana en la clave de Vallejo de vida cotidiana ¿no? eso por un lado y usted vos mencionaste a Badiou pero también hay mucho mucha filosofía de la escuela eslovena ¿no? no sé si alguna vez escucharon hablar de Alenka Zupancic que es una una filósofa maravillosa seguramente conocen más es más conocido Slavov Zizek ¿no? sí que tiene todas estas ideas sobre el acontecimiento sobre el comunismo sobre Lenin pero también en alguna entrevista él mismo como fue candidato a presidente y perdió y él mismo después decía ¿pero quién va a votar por mí? ¿quién carrió un presidente como yo? un desbordado un excesivo estuvo en Córdoba hace muchos años y fue descomunal no me acuerdo en qué auditorio era pero la gente estaba sentada yo no podía creer que era una celebridad y estaba diciendo cosas maravillosas fue un acontecimiento realmente entonces un poco pensar el poema acontecimiento y preguntar también por qué la escuela es la ovena y la curiosidad que me da en este proyecto vallejiano de jerarquizar los elementos las enumeraciones de Vallejo pasan por un montón de registros discursivos que van haciendo ¿no? este paisaje de la modernidad andina pero también pasando por París como autor de la vanguardia pienso ¿no? en la escuela eslovena y en la poesía y la filosofía juntas poniéndose en diálogo inclusive en la cana en psicoanálisis me da mucha curiosidad si hay una decisión que podamos comentar sobre ese diálogo interno que tiene un libro tan apasionante porque la escuela eslovena la escribe de un modo apasionante y aquello que es difícil como Kant se puede entender y se siente muy bien ¿está bien? Sí bueno yo diría que en primer lugar efectivamente el poema es un acontecimiento del lenguaje ¿no? es decir el poema es un lugar en donde el lenguaje muestra ¿no es cierto? su potencia recupera su densidad activa su resonancia más que en cualquier otro lado ¿no es cierto? es el lenguaje es el poema el lugar en donde el lenguaje puede volver a ser lenguaje ¿no es cierto? a significar profundo y a producir vínculo ¿no? al leer el poema de Vallejo las palabras nos unen ¿no es cierto? las palabras producen el vínculo ¿no es cierto? entonces el poema el acontecimiento parte ¿no es cierto? desde el hecho lingüístico mismo desde la opción por recuperar ¿no? las irradaciones de la palabra en el caso de Vallejo Vallejo es un autor que está siempre peleándose con el lenguaje ¿no es cierto? inventa una palabra inventa miles de palabras pero inventa una muy famosa Trilis ¿no es cierto? inventa esa palabra ¿no? este para demostrar su potencia a mí me sorprendió hace poco antes de la pandemia se tradujo al español el último libro de Agamben que se llama Poesía y Creación y en ese libro Agamben dice nunca ¿no es cierto? la lengua española recuperó su densidad como en Trils ¿no? como en Trils ¿no? es en Trils en donde ¿no es cierto? la lengua recupera su potencia ¿no? bueno eso por un lado y por otro lado bueno yo yo soy profesor de literatura profesor de poesía y quiero mucho a la teoría literaria pero pienso que efectivamente la teoría tiene que ser interdisciplinar ¿no? y que los estudios literarios necesitan nutrirse ¿no? de herramientas no estrictamente literarias necesitamos de la filosofía necesitamos de la historia necesitamos de las ciencias sociales porque en realidad el conocimiento es uno y porque el conocimiento siempre fue uno ¿no es cierto? estuvo siempre unificado el primer el libro de teoría literaria no lo produjo un crítico literario lo produjo un filósofo ¿no es cierto? lo produjo Aristóteles y entonces la opción teórica que yo he tenido en el libro ha sido leer los poemas utilizando a Lacan utilizando a Giyek utilizando a Gámez a Badiou utilizando a la crítica literaria es un libro que no quiere perder de vista el análisis textual ¿no es cierto? el análisis detenido del verso el close reading la estilística ¿no es cierto? pero pero al mismo tiempo ponerla en diálogo ¿no? con pues la teoría crítica que hoy circula en 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 el mundo académico latinoamericano y global ¿no? excelente gracias bueno yo en algún sentido quería hacer un comentario también de tu método no pero que una cosa que me pareció hermosa también leyendo tu libro y que un poco también lo decía lo decía Luciana y también lo decías vos al inicio es no dejar a Trilce separadito de Laura ¿no? Trilce los que no han leído ese libro el año que viene podemos hacer algo porque se cumplen los 100 años de la composición de Trilce bueno es muy es muy complejo el trabajo del lenguaje ¿no? y quizá mucha gente muchos de nosotros en distintas formaciones hemos llegado a Vallejo solo por ese libro y lo encasillamos o dejamos de ese libro como separado de nosotros porque bueno ahí hay un evento o acontecimiento del lenguaje o bueno como dice Agamben ahí cuando se pone en tensión la función semántica del lenguaje y la cosa pareciera que se defonda y sin embargo resurge ¿no? se arremolina digamos tienes la figura agambeniana ¿no? la del vórtice entonces pensaba un poco eso ¿no? como no es que no te quiera decir que tiene ese mérito tu libro porque no soy quien para decirte el mérito pero es algo que a mí me gustó mucho leer en tu libro como Trilce está integrado digamos a una lectura global digamos de las preocupaciones de las preguntas de Vallejo y hay una pregunta yo no sé muy bien cómo formularla pero vos hablás de poesía política ¿no? y yo pensaba si no también podemos hablar de una política de la poesía exacto quiero decir no como o sea nos entusiasmamos con los enunciados con los contenidos políticos pero pienso por ejemplo en un poeta argentino que tiene una resonancia impresionante en Vallejo y Vallejo en él pero que no tiene ese contenido o no así como el poema que vos nos leíste que es Juan L. Ortiz un guis maravilloso y si leemos Juan L. Ortiz leemos otra tonalidad leemos otro modo y quizá no podríamos hablar o sí de una poesía política pero quizá la noción no sé es una pregunta y también para que charlemos de una politicidad extendida en la poesía ¿no? como si como si en ese trabajo de la nominación del lenguaje que es una nueva nominación del mundo también es una forma de reacomodar las cosas bueno no sé algo así algo en relación a esa problemática además no es una pregunta específica si tenemos que hablar de política en la poesía o poesía política porque capaz que nos trabemos en un verso que no tenga mucho que no sea muy conducente pero sí quizá introducir ese modo de pensar estas escrituras que no sé pareciera que llegaron muy temprano a su época o nosotros estamos ahora con otros instrumentos para volverlos a escuchar no sé sí yo creo que yo creo que efectivamente lo político no refiere pues a digamos esa cuestión partidaria ideológica la definición tradicional de lo político ¿no? sino lo político en el campo expandido ¿no? lo político entendido como interrupción ¿no? interrumpir el lenguaje interrumpir una forma de significar interrumpir una manera de representar eso es lo político ¿no? mostrar posibilidades latentes no desarrolladas ¿no? interrumpir una manera de representar la naturaleza ¿no? interrumpir una manera de representar el género interrumpir una manera de este usar una palabra eso es lo político ¿no? lo político es demostrar posibilidades no exploradas ¿no? yo creo que todos los grandes poetas independientemente de las posturas políticas que tengan o hayan tenido los grandes poetas se caracterizan porque de una u otra manera interrumpen usos o imaginarios habituales ¿no? yo creo que ese es el ese es el punto del arte ¿no es cierto? el arte es siempre como algo que te te interrumpe te sorprende te interpela ¿no es cierto? y a partir de esa interpelación te busca reconstituir te reinventes ¿no? me quedé con el concepto y me queda en la cabeza el concepto de esto de poeta y política ¿sí? de un poeta político y yo creo que los seres humanos como somos seres sociales también somos seres polios ¿sí? y un filósofo por ejemplo que no se involucre con la problemática de su tiempo no sería un filósofo hecho y derecho ¿sí? porque estaría hablando puramente de teoría y no lo está llevando a la práctica no se involucra con la necesidad de su tiempo por ejemplo Sartre ¿cierto? con todo lo que pasó en la segunda guerra mundial y se involucró con la problemática de su tiempo y a los poetas también le cabe lo mismo ¿sí? le cabe lo mismo un poeta que no se involucre ¿cierto? con la necesidad del pueblo de la sociedad donde vive y no solo en el momento donde vive en el mundo donde vive ¿cierto? es como que estaría fuera del mundo o sea no sería un ser ahí como dice Haller ¿sí? un ser arrojado al mundo y el cual él tiene que optar por por un montón de variables ¿cierto? para sobre el universo existencia entonces me queda resonando me hace ruido eso en la cabeza es decir un poeta político ¿sería lo común o no? en principio yo estoy de acuerdo con lo que usted dice ¿no? claro que sí digamos los poetas responden a su época ¿no? y es importante que respondan pero al mismo tiempo tenemos que tener cuidado ¿no? porque a veces los poetas dicen cosas que una época no ve ¿no? o a veces dicen cosas que una época se desentiende de ellas a veces los poetas optan por salirse de su tiempo porque dicen cosas que no son para ese tiempo sino son para otro tiempo que vendrá y entonces hay que tener cuidado porque en el presente tenemos los lentes de la época y los lentes de la época a veces no contribuyen a que veamos la época o a veces no contribuyen a que veamos la historia o a veces no contribuyen a que veamos lo que puede venir y entonces no podemos exigirles a los poetas que hagan una u otra cosa las poetas tienen que hacer lo que quieran hacer y es el tiempo el que va viendo en los versos y en los poemas cosas que a veces desde el presente no vemos bien ¿no? y yo creo que esa es la como la otra de las virtudes de las riquezas que tiene el hecho artístico ¿no? Sí, a propósito usted también insiste de tu voz insiste también en el punto que bueno por el lado de la escuela es novena pero que está también permanentemente en Vallejo que es esta ética de lo real ¿no? de ese diálogo difícil con el propio acceso también ¿no? entonces las contradicciones de ser un filósofo o ser un poeta y de momento no serlo no poder serlo ¿no? me parece que esa posibilidad es emancipatoria también porque de lo contrario tenemos los totalitarismos ¿no? exacto exacto eso me encantó el sistema teórico que acompaña la lectura de Vallejo es precioso recomiendo gracias si no hay preguntas yo puedo leer sería un poco epílogo claro por supuesto que bonito no en realidad es una cita de uno de tus epígrafes del libro que me parece oportunísimo si igual podemos seguir preguntando solo yo le puse el nombre epílogo una cita de María Tegui Juan Carlos María Tegui y dice el hecho de que comprendamos y estimemos a Vallejo no es producto del azar no es tampoco una consecuencia exclusiva de su genio es más bien una prueba de que por estos caminos cosmopolitas y ecuménicos que tanto nos reprochan nos vamos acercando cada vez más a nosotros mismos Juan Carlos gracias 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 a ustedes Gracias, gracias